Bienvenidos a la unidad 1 de formación democrática ciudadana. Esta unidad denominada generalidades de la constitución política y del estado y sus temas como sustento básico permitirá a los estudiantes comprender, recrear, cuestionar y relacionar aspectos de la esencia de la formación cívica constitucional. Se abordarán temas como la historia de la constitución política colombiana, su esencia, su objeto, origen de los estados, estado social de derecho y sus elementos, apropiación de conceptos de estado, nación, país, patria y república, parte dogmática y orgánica y factores reales del poder. Entender este legado que evoca la fuente de nuestro actual momento histórico y en temas democráticos y de participación ciudadana, nos permitirá avanzar con una idea clara acerca de las diferentes situaciones, actos y demás aspectos que en su conjunto permitieron la organización de la sociedad desde instituciones y estructuras.